El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Dale pa' arriba Pastor Ben, salí Quiero entregarte bajo esta autoridad, Utaí Vamos, tómale la mano a alguien No, neo, paixó Se siente una unción de monte aquí, y Francis Peralta Nana, Coco, tono mayor La batalla, tono yamso Hay gente aquí que están peleando contra el mismo infierno Prepárate, prepárate Que estoy hueliendo a victoria, súbela, súbela Esto es mi pato Corregate 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 Levanta tus manos Levanta tus manos Corregate Corregate De ese salio ¡Súpe tu alabanza! ¡Súpe tu alabanza! ¡Súpe tu alabanza! ¡Vamos, vamos, ahora! ¡Vira, mira, mira! ¡Se metió por ahí! ¡Se metió por ahí! ¡Hay demonios que no se aguantan! ¡Hay malicias que no se aguantan! ¡Súpalo, aló! ¡Aye! ¡Dios mío, pero qué locura! ¡Hay mujeres que están botando fuego! ¡Hay guerreros! ¡Que hace rato! ¡Que están botando aceite! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando, siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando! ¡Siga borando, siga borando, siga borando, siga borando, siga borando! Mira, 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 se metió por ahí Esto que está cayendo es gloria Esto que está cayendo se llama gloria No es más que otra cosa El que no sabe lo que está pasando aquí No lo venden de Jordan Porque lo... Su gloria Su gloria Mira, mira, mira Al diablo en esta noche se lo va a llevar el diablo Mira, mira, se metió allá Allá entre esa mujer Lo va a llevar Lo va a llevar Lo va a llevar Lo va a llevar Lo vio, mira, mira, mira Es que esta noche se le apague el melón al brujo En esta noche se sabrá Si hay un pueblo que alaba Si hay un pueblo que adora Si el que está a tu lado lo alabe Porque no te entiende Porque hace rato que el fuego está aquí Alguien tiene que seguir adorando Por la derecha hay fuego Por la izquierda el fuego En medio hay fuego Atrás hay fuego Alante hay fuego Los pastores tienen fuego Los predicadores tienen fuego Las misioneras tienen fuego Fuego Venga conmigo fuego Venga conmigo fuego Su gloria Alante su gloria Lo vio, mira, Jordan, cuidado Alante su gloria 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 Lo va, 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 va Saca tu espada Métete en guerra Que cayó la gloria Cayó la gloria Se metió Dios Se metió Dios ¿Qué tú quieres que yo haga? Si se metió ¿Qué tú quieres que te diga? Si cayó la gloria Es que cuando la gloria cae Cuando la gloria cae El diablo corre Cuando la gloria cae Los depodios se van Cuando la gloria cae A los brujos Alguien tiene que abrazo Pico Se le acaba el negocio Fue que cayó la gloria No pa' alguien Dile fue que cayó la gloria Nunca alguien Dile fue que cayó la gloria Dile no me pregunten ¿Por qué estoy danzando? No me pregunten ¿Por qué estoy orando? No me pregunten ¿Por qué hablo lengua? Fue que me cayó la gloria No el que está a tu lado No te entiende Tópalo, tópalo, muévelo Dile fue que me cayó Dile fue que me cayó Dile que tú quieres que haga Si siento fuego ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Si siento candela ¿Qué tú quieres que yo haga? Corro, brinco, alabo ¿Qué hago? Alguien que me explique por favor Se me está yendo el ego El anciano está aquí Francis se me está yendo el español Se fue algo aquí Se fue algo aquí Se fue algo aquí El anciano está aquí El anciano está aquí Dios mío pero qué locura ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están? Hay gente que vinieron de la Vega Prendido Ese batallón de la Vega Vino prendido en fuego Fuego, 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 fuego Dios mío Alguien que abone por favor Mira, 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 mira ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Amar, amar, amar! Su gloria Oh, tu gloria Está aquí Inundándose tu gloria Inundándose tu gloria Si hay paralíticos que corran Que el fuego está aquí Estoy Si hay alguien enfermo Que se busque ¿Dónde están enfermos? ¿Por qué siento enfermedades Desaparecer ahora? Estoy A ver, qué locura de Dios Estoy Estoy Ahí está Dios Mira, se están desapareciendo Los fibromas Estoy Ahí está Dios No, no Si hay alguien que vino manco Quítale la muleta Y dile, corre Que la gloria cayó Se repite Se repite El pentecostés Se repite El movimiento Se repite La historia Se repite La historia Alguien tiene que creer Lo que estoy diciendo La gloria Que Moisés vio Fue grande La gloria Que violía Fue grande Pero todo Para alguien Dile, es mayor Lo que viene Para esta generación Dile, es demasiado grande Lo que está Determinado Para esta generación Dile, tú eres parte de ella Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo Para este último tiempo Dios cuenta contigo Para esta última manifestación Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo Alguien tiene que aborar la gloria Alguien tiene que aborar la gloria Hermano Hermano Lo que está cayendo Es aceite Es gloria No te detengas No te calles Que de Dios ve la tierra Y su plenitud El mal Y los que ve la vista En la fundosa En la fundosa de los mares En la fundosa de los ríos El diablo No es suficiente diablo Para detener un pueblo El diablo No es suficiente diablo Para detener a alguien Que porta a simienta del padre Que porta gloria del padre Que porta candela del padre Los caños y el amor En la fundosa No corra que llegó la gloria Oh no Somia Sonda Loco Esta gloria que está cayendo Le estamos recibiendo Levanta la mano Estamos recibiendo la bendición Que el padre trae Estamos recibiendo la gloria Que el padre trae Hermano Esto es gloria El padre está confirmando Lo que de antemano dijo El padre está confirmando Lo que el cielo había hablado El padre está enviando La lluvia temprana Como señal De que este pueblo Caminará Por encima De serpientes Y escorpiones Este pueblo no se detiene Este pueblo no se va a morir Nuestra generación No se morirá Nuestra generación Se levantará Nuestra generación Nadie la podrá detener En los días pasados El diablo quiso pararte En los días pasados La guerra quiso detenerte En los días pasados Hubo levantamiento En los días pasados Te enviaron metresa En los días pasados Te enviaron a Santa Malta Te enviaron a Raiza Diciendo hazlo caer Diciendo hazlo tropezar Pero el padre dijo Yo apuesto a él El padre dijo Yo voy a él El padre dijo Que no me niega El padre dijo Lo que yo puse en él No cambiará la historia Lo que yo puse en él Marcará la diferencia Y mientras lloraba Jordan Yo le estaba orando a Dios Y le dije ¿Qué tú vas a hacer Con esta última generación? ¿Qué tú vas a hacer Con este último remanente? Dios me dijo La gloria que los antiguos no vieron La gloria que los antiguos no contemplaron Yo se la daré a ellos Yo se la daré a ellos Loco Loco Ya que hubiera alguien Y le dio Está hablando contigo hace rato Tu ministerio Haga conmigo así Día Acelera Acelera Tú acelera Mira, mira, mira Hay gente que están cayendo Hay gente que están cayendo Al que caiga Dejala que caiga Dejala que caiga Dejala que Dios Que la va a tumbar Al que caiga al suelo Déjala en el suelo Que la gloria es muy fuerte La unción es muy fuerte Lo que está ocurriendo es muy fuerte Siga orando Siga orando Siga orando No nos vamos a detener Jordan No nos vamos a parar Si el diablo quiere guerra Daremos guerra Si los demonios quieren problemas Hace rato que nosotros Estamos en problemas Se me está ativando Un género que nunca vi No nos vamos a dar Está rugiendo mi león, está rugiendo mi león. Padre mío, qué locura, padre mío, qué locura. Esto va a marcar la historia, esto va a marcar la historia, esto va a marcar la historia. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. El que está a tu lado posiblemente no te entienda, el que está a tu lado posiblemente no te comprenda. Es que tú estás envuelto en un torbellino, es que tú estás envuelto en una atmósfera. Que nunca has entrado, hay niveles que dan problemas, hay niveles que traen molestias. Hay niveles que hacen que la gente se siente extraño a tu lado. Y no es que tú eres arrogante, es que la gloria te separa, es que la gloria a ti te separa. Fíjate, te separa, la gloria te mata o te acelera. Una velabó, alguien tiene que abonar conmigo todavía. A Moisés lo mató la gloria, pero a Isaías lo aceleró. Alguien tiene que abonar conmigo, porque Isaías dijo, hay de mí que soy muerto. Hay de mí que soy hombre muerto, porque él había escuchado que Dios había hablado con Moisés. Yo le digo a Moisés, no hay hombre sobre la tierra que me vea y viva. Nadie sobre la tierra me verá y quedará vivo. Pero Isaías está contemplando un nivel de gloria superior. Isaías está viendo al Padre sentado en el trono, rodeado de querubines, rodeado de serafines. Y mientras Isaías está viendo esto, Isaías está gritando. Isaías está aclamando y está diciendo, ay, estoy muerto. Isaías dijo, soy hombre muerto, porque han visto bisocos al rey Jehová. Han visto bisocos al rey eterno, Dios. Habló con un serafín y le dijo, quémale la boca. Le dijo, pasa del calvón por la boca, porque él tiene gloria, pero hay que santificarle la boca primero. Hay gente que están predicando, pero son más chimosos que el diablo. Mira el que está a tu lado, le van a quemar la boca. Le van a quemar la boca. Prepara, ahí va el ángel, ahí va. Ahí va el querubín. Ahí va. Ahí, 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 ahí. Ahí está el ángel, mira. Pío, pío. Lo está tocando el ángel ahí. Le está tocando el ángel ahí. Mira, mira, por aquí, por la derecha. Por la izquierda. El ángel le está tocando, gente. Mira, mira, el ángel le está tocando. Veo cuatro ángeles en cada esquina. Hay mujeres que la van a agarrar. Si usted ve que una mujer sale corriendo, hábrale paso, porque fue que el ángel la agarró. Ábrale paso. Fue el ángel la agarró. El ángel la tiene agarrada. Lopa, calla más onda. Dios mío, pero qué locura. Dios mío, pero qué locura. Hay gente que no caminarán por ellos. Hermano, mire, yo me cansé de leer. El libro dice ahí, a capítulo 66. Lo leí más de cuatro mil veces. Y lo repetí todas las madrugadas. Y lo leía y lo leía. Y volvía y lo leía. Dice que Jehová está en el cielo y sus pies piegan a la tierra. Y yo vuelvo y lo repito, Francia. Lo leí más de ochenta mil veces. Y yo orando en madrugada. Pasé mucha madrugada orando. Diciéndole, Jehová, dame la interpretación de ese versículo. Lo he leído muchas veces. Me llamó la atención. Y digo, Jehová, explícame qué es lo que quiere decir. Isaías 66, verso 1. Donde dice que el Padre está sentado en el trono. Y sus pies están colgando sobre la tierra. Y están posados sobre la tierra. Cuando yo leo esto y hablo con el Espíritu de Dios. Dios me dice, ve a Corintio. Donde habla del cuerpo de Cristo en la tierra. Y cuando estoy leyendo todas las partículas del cuerpo. Sigo leyendo. Dice que Cristo es la cabeza. Y el cuerpo es la iglesia que está operando. Y de repente Dios me dice, vuelve y lee el versículo. Cuando vuelvo y lo leo, dice. Más que obeste que el trono. Y la tierra es estrado de sus pies. Cuando lo leo de nuevo, le digo, Jehová, explícame bien que no te estoy entendiendo. Él me dice, mírate los pies. Mírate los pies, por favor. Y cuando yo me miro los pies, le digo, explícame bien que yo no entiendo. Me digo de nuevo, mírate los pies de nuevo. Cuando vuelvo y me miro los pies. Él me pregunta y me dice, ¿dónde están tus pies? Yo le digo, están en la tierra. Él me dice, lee el versículo de nuevo. Dice que Jehová está sentado en el trono. Y sus pies pegan a la tierra. Él me dice, busca mis pies en la tierra, a ver si tú lo ves. Y comencé a buscarlo y no lo veía. Y me dijo, ¿cuáles son los pies que tú estás viendo en la tierra? Me dice, le dije, son los míos. Dios me dijo, tus pies son mis pies. Alguien tiene que haber acopido todavía. Por eso vuelvo y lo leo y me dice, lo que yo te estoy diciendo es que si tú te mueves, yo me muevo. No, no, alguien tiene que haber acopido todavía. Es que los pies de Jehová tú no los vas a encontrar. Los únicos pies que están en la tierra son los tuyos. Por eso si tú corres, ay, 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 ay. ¿Qué haces Jehová? Alguien que me diga. ¿Qué haces? Corre. Dile al que está a tu lado, si tú te mueves, se mueve Dios. Dile si tú haces algo, Dios haces algo. Dile tú eres sus pies. El diablo te ha enviado tentaciones para que tú te canses, para que dejes de caminar. Pero dile diablo, estoy caminando, pero no es con mis pies. Él me pegó lo de él. Él me pegó lo de él. Camino sobre la tierra con los pies de Dios. Dile a alguien, tengo los pies del Padre. Dile camino con los pies del Padre. Por eso has pasado por el Valle de la Muerte y has seguido viva. Por eso te han venido situaciones difíciles y todavía estás vivo. El tema es... Sacude a alguien, dile la última reserva. Vamos a buscar a alguien, dile la última reserva. Padre, ¿qué es esto? La última reserva de Dios. Elías le está preguntando al Padre. Y le está diciendo, sácame de la tierra. Porque Jezabé pide mi cabeza. Wow, pero alguien tiene que estar aquí, por favor. Esto es muy fuerte. Yo le estoy hablando a gente que son profetas y están aquí. Y están embarazados de una gloria superior. Dije superior. Por eso es que te quieren parar y te quieren detener. Es que lo que tú portas no es de esta tierra. Y Elías piensa que él es el único profeta que está implantado en la tierra. Porque hay gente que se cree en la última Coca-Cola del desierto. Y piensan que sin ellos esto no funciona. Y piensan que si ellos no predican esto no funciona. Y piensan que si ellos no cantan esto no funciona. Y piensan que si ellos no provocan esto no funciona. Hay gente que está esperando que tú sueltes el micrófono. Porque ellos entienden que cuando ellos lo agarran es que Dios se mueve. Van a caer en problemas con Dios. Porque esto no es cuando tú quieres. Esto es cuando el Padre quiera moverse. Adora que no te oigo todavía. Adora que no te oigo todavía. Y hay gente que quiere manipular al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se manipula. Elías está diciendo que yo baja. Yo soy el último profeta. Nadie va a profetizar después de mí. Yo soy el último que queda. Y yo a mí que soy el último. Me quieren arrancar la cabeza. Me quieren matar. Por favor arráncame de la tierra para que yo muera en manos de que sabes. Es mejor que tú me arranques de la tierra. A su nombre gloria. Pero lo que Elías no sabe. Es que hay una reserva que está esperando que Dios lo llame. Alguien tiene que borrar conmigo todavía. Lo que Elías no sabe. Es que cuando Elías está en la cueva. De momento. A su nombre gloria. Cuando Elías dice que lo arrancan de la tierra. El Dios le dice mira. Elías. Todavía. ¿Han quedado cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Han quedado siete mil. Diga conmigo siete mil. Que no se han doblado aquí en la Torón. ¿Alguien tiene que borrar conmigo todavía? Han quedado un remanente. Que todavía no se ha dañado. Ha quedado un remanente. Que todavía no se ha contaminado. Hermano hay problema en la ciudad. Hay problema en el pueblo. Hay un remanente. Que se ha contaminado. Pero hay otro que está fiel. Hay otro que está diciendo primero muerto que dañarme. Primero muerto que contaminarme. Esta gloria que Dios me dio. Yo no la cambio por un sobre. Alguien tiene que borrar copico. Se va a poner más serio esto. Todavía se ha cubierto a alguien. Esta gloria que Dios depositó en mí. Yo no la cambio hermano. Yo digo en mis predicaciones. Que si yo tuviera dinero. Yo pagara para predicar. Alguien tiene que borrar copico todavía. Yo le pagara a la gente. Y le digo. ¿Cuánto se te ve en la actividad? Si me dice que se van 30. Le digo. Yo soy el predicador. Te pongo los 30. Prepárame ese evento para predicar. Hermano. Porque nosotros nacimos para esto. Alguien tiene que borrar copico todavía. Y no podemos vender lo que Dios no vio. Escuche bien por favor. A mí me han llamado de los países. Me han llamado de diferentes lugares. Y me han dicho. ¿Cuánto tú quieres que te pongas para que te muevas para acá? Yo le digo. El día que yo vende este mensaje. Ese día me mato. Alguien tiene que borrar copico. Este día suelto este evangelio. Alguien tiene que borrar copico todavía. Dios puede que está a tu lado. Porque hay gente que va a venir como el mago que estaba en Samaria. Hay gente que va a venir llena del diablo. Con un maletín de dinero. A ver si te cuento cuesta esa unción. A ver si te cuento cuesta esa gloria. A ver si te cuento cuesta el milagro. A ver si te cuento cuesta ese fuego. Y como tú tienes que decirle. Hijo del diablo. Lo que Dios perdió a mí. No se compra con dinero. Fíjate, no se compra con dinero. Esto me ha costado mis rodillas. Esto me ha costado demasiado. Para yo vender. La palabra. Para yo vender. Lo que Dios perdió a mí. Hay gente que está en serio ahora. Sacube a alguien y la lava ahora. Y tú no estabas prendido. Y tú no estabas botando fuego. Se te fue el espíritu ahora. Ahora danzame. Ahora sacúbete. Habla lengua ahora. Si no te llamó Dios. Si fue Dios que te llamó. Manifiesta lo que tú tienes ahora. Si fue Dios que te llamó. Vamos que se ve ahora. No me hagas mueca. Pantomima tampoco. Esto no se vende. Diga, esto no se vende. Agárrate de la mano con el que está a tu lado. Agárrate, agárrate. Dile a alguien. Si tú no alabas. Lo que tú portas no está de acuerdo con lo mío. Dile, si servimos al mismo Dios. Porque tú cuando yo adoro. Tú no adoras. El vientre de María y de Elíxabe. Cuando se sacudieron. Se movieron al mismo tiempo. Cuando Elíxabe. Se le sacudió el vientre a María también. Dando a entender que las dos estaban embarazadas del mismo llamado. Las dos estaban embarazadas de la misma gloria. Y de una misma cosa. Si el que está a tu lado porta. El espíritu que tú portas. Algo va a ser agarrado de ti. Algo le va a pasar agarrado de ti. Mira, mira. Te estoy diciendo que algo le va a pasar. Esto es muy fuerte. Hay gente que todavía no han percibido, Frank. Si lo que aquí está cayendo. Esto es demasiado alto. Esto es demasiado sublime. Esto es para gente que no tengan entendimiento humano. Es gente que ya la masa cefálica se le haya pegado de la cabeza. Y entiendan que aunque están en un cuerpo humano. Pertenecen a un mundo divino. A un mundo espiritual. Alguien tiene que morar conmigo todavía. Dios me dijo, dile a ellos que yo soy la última reserva mía sobre la tierra. Dímele a ellos que no se dañen. Dímele a ellos que sigan fiel. Díganmele a ellos que no vendan lo que yo puse en ellos. Hay muchos que lo han vendido. Hay muchos que se han dañado. Hay muchos que se han contaminado. Pero tú mantente íntegro. Tú mantente fiel. Aunque sea comiendo guineo vacío. Pero mantente fiel. No venda la gloria por un plato de lentejas. No venda esto. Yo no sé, me voy a buscar problemas con gente, hermano. Pero esto no lo vamos a cambiar. Alguien tiene que morar conmigo todavía. Alguien tiene que morar conmigo todavía. Siento que el que está a tu lado está sacudiendo. Se le está sacudiendo algo. Mira, 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 mira. Lo van a aguantar, es muy fuerte. Si la gloria no te mata, te acelera. Algo hace. Acúbele la mano que está a tu lado. Dile, al lado, muérete. Dile, a uno de los dos. Acúbelo. Dile, al lado, tírate a morir. Dile, al lado, tírate a morir. Al lado, muérete. ¿Qué te pasa? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Va a la boca o te va a morir? ¿Va a dejar que el diablo te mate? Tu familia, el diablo quiere llevársela. Pero mientras tú clames, él no va a poder hacerlo. Siento mujeres que están clamando allá atrás. Mira, 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 mira. Dios mío. Fatue. Oh, no. Fondo y le meti. No. Dios mío, mira, mira, mira. Esa mujer allá atrás, la agarró Dios. Nancy, te cayó la gloria. Lupa con todo a loco. Dios mío, pero qué gloria, qué gloria, qué gloria. Los humanos no nos van a entender. Alguien que la había vio, por favor. Esta lluvia no ha detenido esta gloria. Ni la va a detener todavía, Robin. Esta gloria no se detiene. Esta gloria no hay diablos que la pare. Es que fue Dios que planeó esto. Alguien que ahora, ¿sabe por qué la lluvia cayó? Para saber cuáles eran los que estaban con él. Ay, se van a poner más serio. Hay gente que vinieron de La Vega. Otros vinieron de Nagua. Ellos no vinieron a perder tiempo aquí. Ellos saben a qué vinieron, hermano. Hay otros que vinieron casi de Pedernales. Adora que no te oigo. Adora que no te oigo. Tenemos gente de todos los ángulos de la tierra. Están aquí. Alguien tiene que morar conmigo todavía. Sacúbel que está a tu lado. Dile, Dios cuenta contigo para este último tiempo. Sacúbelo, dile, Dios cuenta contigo. Dile, tienes que levantarte hoy. Dile, tienes que sacudirte hoy. Generación de reino es parte de ti. Generación, tú eres generación de reino. Porque el reino que no han vendido. Es un reino que si tú no tienes unos zapatos de 10.000. Ya tú no eres de Dios. Si tú no tienes un buen agipeta. Ya tú no eres de Dios. El Señor reprenda al diablo. Con jipeta y sin jipeta. Fue Dios que te llamó. Con zapatos y sin zapatos. Sacúbel que está a tu lado. Dile, fue Dios. Dile, fue Dios. Es que hay procesos que son necesarios. Hay situaciones que son necesarias. Para cuando la gloria venga. Tú sepas de dónde Dios te sacó. Ahora que no te oigo todavía. Ahora que no te oigo todavía. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Jesús le dijo a los discípulos. Termino. Cosas mayores. Que las que yo hice. Ustedes. La harán. O sea, ya tiene que creer esto. Cosas mayores que las que se efectuaron en mi tiempo. Ustedes. La van a efectuar. Porque yo cuento con ustedes. Y Jesús le dice. Porque yo voy. Al Padre. Y le dice a los discípulos. A ustedes les conviene. Que yo me vaya. Adora que no te oigo. Dile que está a tu lado. Hay cosas que se te van a ir. Ay, 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 ay. Dile, pero es necesario que se vayan. Para que venga lo nuevo. Jesús le dijo. Si yo no me voy. Y ustedes no reciben gloria. Ay, 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 ay. Le digo. A ustedes les conviene que yo me vaya. Pero Jesús lo que le está diciendo literalmente. A ustedes les conviene que yo me muera. Ay, 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 ay. A ustedes les conviene que me pongan corona de espina. A ustedes les conviene que me den latigazo. A ustedes les conviene que yo pase el proceso. Porque cuando yo pase el proceso. Porque cuando yo pase el proceso. ¿Sabe qué pasó? La Biblia dice que Jesús murió. Y la tierra después de tres días no pudo soportarlo y tuvo que vomitarlo. Cuando la tierra los vomitó. Agárrese que voy para allá. Cuando la tierra los vomitó. La Biblia dice que Jesús se puso de pie. Y llamó a los apóstoles. Llamó a los discípulos. Le dio instrucciones. Y le dijo. Toda potestad. Me ha sido dada. En el cielo. ¿Y dónde? En el cielo. Y en la tierra. Y le dijo. Vayan. Sanen. Los enfermos. Echen fuera. Demonios. Escuche esto hermano. Porque esto es muy fuerte. Esta palabra llamada potestad. En griego. Tiene que ver con jurisdicción. Alguien tiene que abordar conmigo. Tiene que ver. Con posicionamiento y autoridad delegada. Tiene que ver. Con autorización. Alguien tiene que abordar conmigo ahora. Están conmigo todavía. Y cuando yo leo esto. Entiendo que hay personas que están ministrando sin autorización. Y toda administración sin autorización. Diga conmigo es brujería. Bueno esto está más serio todavía. Esto está más serio todavía. Por eso Jesús lo llamo y le digo. Vayan y hagan discípulos. Porque todo poder se me ha sido dado. Y ahora yo se lo doy. A ustedes. Ay Dios. Dile que está a tu lado. Ya te lo dieron. Bueno esto es para alguien. Dile te lo dieron ya. Dile si te lo dieron que tú esperas. Pero si hace rato que te lo depositaron. Dime que tú esperas. Dime que tú esperas. Hermano hay una generación que he escuchado por ahí. Que dice. Dile que está de turno. ¿Usted escuchó eso? Está de turno el diablo. Yo no le estoy de turno a nadie. Alguien tiene que abordar conmigo todavía. Una generación que está esperando. Dile que a alguien se le caiga el manto. Para ello levantarse. Eso era en el tiempo de Elía. El tiempo de Elía pasó. Diga conmigo pasó. En el tiempo de Jesús. Todos fuimos llamados a aportar esta gloria. Alguien tiene que abordar conmigo todavía. El que menos te piensa. En este lugar. Es el que más gloria tiene. Hay gente que están por ahí. Que ya en la agenda de Dios. Están moviéndose en todos los territorios. Y están calladitos por ahí. Hay gente que usted no lo menciona. Ni lo escucha por ningún lado. Pero en la agenda de Dios están pendientes. Ay padre. Ahora sí puede en esta hora. En la agenda de Dios están reservados para un tiempo. Porque la generación de reserva, Leandro. Tiene que ver con tiempos específicos. Diga conmigo tiempos específicos. La reserva se manifiesta cuando ya no hay salida. Ay, 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 ay. La reserva aparece cuando todo se acaba. ¿Con qué fue que la mujer viuda alimentó al profeta Elías? Diga conmigo con la reserva. Ay padre. Diga conmigo con la reserva. Elías le digo la última comida que tú tienes. Dame la mija. Ay, 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 ay. Alguien tiene que abordar conmigo en esta hora. Alguien tiene que abordar conmigo en esta hora. Hermano, mire. La mujer se metió en fe. La mujer se metió en una locura. Y le dio la última reserva sin pensando. Sin pensar que iba a morir si le daba eso. Pero ella se despojó de lo único que tenía. Para que el hombre de Dios viva. ¿Están conmigo todavía? Hay cosas que tenemos que despojarnos para que la gloria de Dios permanezca. ¿Están conmigo todavía? Tú eres de la última reserva. Agárrate de la mano que termine. Agárrate de la mano. Agárrate de la mano, por favor. Espíritu Santo. Alguien tiene que abordar conmigo todavía. ¿Se te fue la unción ya? ¿Ya se fue la lluvia? ¿Ya se fue la lluvia? ¿Ya estamos mojados? ¿Hay que echar el pleito? ¿Alaba? Acá hay gente que vinieron con trajes muy bonitos y están mojados. ¿Alaba? Adora que no te oigo. Esto es gloria, hermano. Esto es gloria. Mi hermano, mire. Si aquí no hubiera visto gloria, este pleito hubiera vacío. Alguien tiene que abordar conmigo todavía. Con lo que cayó aquí, hermano. Pero era gloria. Bajo esta atmósfera. Nadie se mueve. Cuando Pablo estaba preso. Dice que el carcelero se iba a matar. Pensando que los presos se fueron. Y a mí me parece que los presos. Cuando el carcelero vio que todavía estaban ahí. Le preguntó a los presos. ¿Por qué ustedes no se fueron? Y posiblemente los presos le dijeron. Con esta gloria que aquí está cayendo. Que ya está terremoto. ¿Quién sale? Alguien tiene que abordar conmigo todavía. ¿Quién se mueve? Métanlo preso. No nos canten diez. Cántenlo treinta. Que de aquí no salimos. De esta gloria nadie se mueve. Alaba la gloria. De papá si tú puedes. Es que hay movimiento y hay gloria, hermano. Aleluya. Que hay gente que no le entiende. Pero el hombre de llamado la comprende. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Los que no son cristianos. Levanten la mano a ver. Los que no son cristianos. Pónganse para acá adelante. Corriendo. No se mueva la iglesia. Por favor. No se mueva. Los que no son cristianos. Pónganse aquí adelante. Corriendo. Los que están enfermos. Pasen acá adelante. Yo quiero que también en medio de lo que están pasando. Yo quiero que. Verdad. La canasta de las ofrendas. Verdad. De las jóvenes que tenían las ofrendas. Las traigan aquí adelante también. Por favor. Rápido, hermano. O gloria a Dios por siempre. Todo el que trajo una ofrenda, hermano. A Dios en esta hora. La va a sacar, hermano. En el nombre de Jesús. Tráigale su mejor ofrenda a Dios. Lo mejor que usted tiene ahí. Lo mejor que usted le trajo. Dice que la viuda dio lo único que tenía. Ella dio lo único que tenía. Yo quiero que usted traiga su ofrenda. Amén. Si hay algún canasto de ofrenda por ahí. Mientras yo voy orando. Yo quiero que nadie se mueva. Usted va a pasar por acá adelante. Va a sacar esa ofrenda que usted sacó y apartó de antemano. Y la va a traer aquí al altar. O gloria a Dios por siempre. Yo necesito. Verdad. Que el canasto de las ofrendas. Verdad. O algo. Para recortar las ofrendas. Para acá adelante. Yo quiero que los evangélicos oren ahora como nunca, hermano. Vamos a aclamar por las almas. Hay gente que necesitan a Dios y están aquí. Ellos se mojaron y dijeron no nos vamos de aquí hasta que Dios nos cumpla lo que dijo. Dijeron nosotros no nos vamos a mover. Hemos venido de lejos. Hemos venido de diferentes ángulos de la tierra. Y no nos vamos a mover. Alguien tiene que aborar la gloria de papá en esta hora. No nos vamos de este lugar. Vamos a pagar este precio. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano. Yo estoy orando por la última generación. Yo estoy orando por jóvenes que están corriendo en los montes. Jóvenes que se están forjando en los montes y están orando a Dios. Y le están pidiendo a Dios gloria. No para exhibirse ellos, sino para que Dios se manifieste en ellos. Están aquí esos jóvenes. Yo sé que están aquí. Hay jóvenes aquí que hay que darle, hermano. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Hay que darle honores porque se han mantenido fieles en medio de la guerra. A su nombre sea la gloria. Y los ramos porque se han mantenido a su nombre gloria. Yo quiero que los amigos que están aquí levanten la mano. Levanten su mano. Los que están allá atrás, por favor, con la ofrenda, pasen por acá adelante y depositen a que los canatos están aquí. Muévase corriendo, hermano. Traiga una ofrenda poberosa en Dios. Mientras yo oro por los amigos. Yo necesito, ¿verdad? Que haya personas detrás de los amigos porque Dios está aquí como varón de guerra. Dios está aquí como varón de fuego. Ahí donde tú estás, si estás enfermo, vas a recibir milagros de parte de Dios. Ahí donde tú estás, no importa en la situación que te encuentres. Hay un milagro que te va a tocar. Hay un milagro que te va a abrazar. La mano poberosa de Dios. Te va a tocar. Te va a tocar. Vamos a ver, te va a tocar. Yo quiero que la gente esté detrás de los amigos, que hay una unción que lo va a tocar. Hay una unción muy fuerte. ¿Dónde están esas gentes de guerra? Esa gente de guerra. Esa gente de guerra, la unción está cayendo. Está cayendo la unción. Por favor, alguien pendiente. Yo quiero que alguien esté atento a la gente. Se está moviendo una gloria muy fuerte. Ay, brujo, hermano. Que están turbados porque ellos pensaron que esto se iba a acabar ya. Alguien tiene que hablar conmigo. Pero yo veía en el espíritu que había una generación que estaba orando diciendo, Jehová, de aquí no nos movemos hasta que la gloria no nos acelere. Alguien tiene que hablar conmigo. Hay gente que oraron y clamaron por este evento, hermano. Clamaron por esta actividad y están aquí. Y ellos no se van hasta que la gloria no los toque. Ellos no se van. Acérquense un chismas para acá, por favor. Acérquense más para acá, que no puedo acercarme para allá. Oh, gloria a Dios por siempre. Ellos no se van a mover hasta que la gloria no les caiga. Alguien tiene que orar la gloria de Dios. Bendecimos a todos los pastores que hicieron acto de presencia. Que yo sé que están aquí y se forzaron. Padre, que el nombre de Jesús, la iglesia, clamando, por favor. Clamando, clamando, clamando. Clamando que la unción de Dios se está moviendo, por favor. Clamando, clamando, clamando que la unción que está aquí. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Padre, ven tocando, Dios mío, ven rompiendo cadenas. Echamos fuera al diablo, echamos fuera a todo lo que no es tuyo. Espíritu Santo de Dios. Alguien detrás de esta niña, por favor. Alguien que atienda a la gente. Necesito mujeres detrás de mujeres. ¿Dónde está esa guerrera, por favor? Esa guerrera que atiende a la gente. La unción está aquí. Padre, ven tocando, ven tocando, ven tocando. Cierren sus ojos. Ven tocando. Padre, mire estos jóvenes, tócalo ahora. Tócalo, Espíritu Santo. Rompe toda cadena. Rompe toda cadena. Todo espíritu de enfermedad, todo lo que no es tuyo sale. Todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos rompimiento. Declaramos liberación. Declaramos cambio. Todo lo que el diablo hizo se destruye. Más pa' coé. Todo lo que el diablo hizo se destruye. Dije, se destruye. Se destruye toda altivez, toda altimaña del enemigo. Ahora se establece la gloria del Padre. Ahora se establece la manifestación del Eterno. Ahí está la unción de Dios sobre esta mujer. Yo quiero que alguien esté pendiente, por favor. Y está recibiendo un fuego muy fuerte. Atiéndala. Hay una liberación en ella. Todo espíritu sale. Estoy viendo algo que está saliendo de ella. Hay una liberación. Fuera. Eres libre, mujer. Ahí está. Ahí está. Dejala libre. Ella pertenece a Dios. Ahí está. Mira, mira, mira. Ahí está. Es más fuerte ahora. Es más fuerte. La liberación es más fuerte ahora. Ella está sintiendo un fuego en su vientre. Hay algo que se está quemando ahí. Estoy ojo. Hay algo que se está... ¿Dónde están los guerreros? ¿Alguien que se mete en pleito? Hay algo que se está quemando ahí. ¡Libre! ¡Libre! Clama, clama que no te oigo. Clama que no te oigo. Clama que no te oigo. Santa Marta va para afuera. Clama que no te oigo. Viene más, viene más, viene más, viene más. Liberación, liberación, liberación. Atiéndala ahí. Liberación. Ahí está el poder de Dios tocando a esa mujer. Completa tu obra, Dios mío, en ella. Ahora. 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 En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ahí está Dios tocándote. Cierra tus ojos. La última reserva te queda en tu casa. Pero Dios dice que va a ser que se multiplique esa última reserva. Ve una multiplicación que viene. Dice Dios, el aceite de tu casa no se acabará. Escucha esto. Levanta tus manos que hay algo que Dios está haciendo. Hay un milagro sobre ti. No se acabe el aceite de tu casa, dice Jehová. Porque yo hago algo poderoso. Hago una obra maravillosa. Hay gente que están cayendo por todas partes. Yo quiero que alguien te esté pendiente. La unción de Dios está ahí. Atiéndala ahí atrás, que esté muy fuerte lo que está cayendo sobre ella. Es que Dios está multiplicando en ella. Atiéndala ahí. Mira, 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 mira. Hay una multiplicación sobre su casa. Se acabó, se acabó. Y está bueno de estar aguantándole palo al diablo. Se le acabó el tiempo a los demonios. Dios mío, pero qué gloria. Dígese. Now fight. Se le acabó el tiempo al infierno. Ay, yo no sé si tú sientes, pero me estoy quemando aquí. La agua va a caer. Ahí está la unción. Mira, esa muchacha, varón, ponle la mano en la cabeza ahí. Algo le cayó a ella. Alguien atrás. Algo le cayó a ella. Ponle la mano, pónsela, pónsela. Ella no va a resistir. Atiéndala, que no va a resistir. Es muy fuerte lo que está llegando ahí. Mira, 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 mira. Se metió ahí. Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió. Se metió. Cuidado, 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 cuidado. Más. Más. Siento demonios que están chillando. Siento. Ábrame espacio, por favor. Ábrame espacio. Esa gente que está aquí en el suelo. Ábrame espacio. Déjame, déjame, déjame. Déjame espacio, por favor. No, no. Lico. Ábrame espacio. Esa gente que está aquí en el suelo, por favor. En el nombre de Jesús. A gente que yo no le diga que ministre, no ministren. Ministren cuando yo dé la orden. Por favor. Hay autoridades que son delegadas. Tú no se puedes mover sin autorización aquí. Hay peligro usted moverse sin autorización aquí. Hay gente que corre peligro. Hay una liberación en esos jóvenes ahí. Padre, pero qué gloria, Padre. Qué unción. Qué unción. No yo un show. Alguien detrás de este hombre, por favor. Ahí está Dios sobre ti, hombre de Dios. ¿Sabe algo? Dios ha conocido tu corazón. Y Dios lo ha estudiado. Hay gente que no te conoce en lo profundo. Pero Dios conoce todo de ti. Y a pesar de cómo la gente te ve. En ti hay un corazón afable. Veo a Dios cómo te toca, hombre de Dios, ahora. Hay un toque milagroso de parte de Dios sobre tu vida. Completa tu obra, Dios, sobre este hombre. Padre, que el nombre es poderoso de Jesús. Ahora, ahora. Levanten la mano los que no son cristianos. Ahora. Ahora, ahora. Muchacha, hay una unción que te cae encima. Hay una culebra que te está persiguiendo. Levanta tus dos manos, por favor. Levanta tus dos manos. Para hacerte daño. Pero hoy te marcamos con la sangre. Veo sangre de Cristo sobre ti ahora. Ahí viene. Atiéndala, viene. Libre. 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 En el nombre de Jesús. Dejala que caiga. En el nombre de Jesús. Lo facú, pano, tuyo, no. Libre. En el nombre de Jesús. En el libre, muchacha. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. En el nombre de Jesús. El que tiene que adorar. El que tiene que adorar. No escucha un pueblo que adora. Levanta tus dos manos, muchacha. Levanta. No escucha un pueblo que adora. Una liberación está haciendo Dios y esa muchacha. Aquí hay gente que están siendo libertad instantáneamente. No. Ay, ay, ay. Oh, no. Levanta tus dos manos y cierra tus ojos, por favor, muchacha. Al diablo hoy se le terminó el juego. Alguien tiene que adorar. Se me fueron los evangélicos. No escucho evangélicos orando. No escucho gente clamando. Hermano, es que si usted clama, los demonios se van. Es que si usted clama, las malicias se van. Cierra tus ojos. Ahí viene sobre ti ahora. Vas a sentir algo que se va a mover dentro de ti. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a ver cuál es más fuerte. Lo que tú estás recibiendo, lo que tú tienes. Padre, yo quiero que tú completes tu obra en ella ahora. Yo quiero que tú termines en ella lo que tú has comenzado. Dale libertad, muchacha, que te está quemando el fuego. Me dio. Vamos. Ahí viene. No. La iglesia clama y yo predico. La iglesia clama y yo profetizo. La iglesia clama y yo profetizo. Algo está pasando aquí. Hay una liberación muy fuerte que Dios está haciendo ahí. Ponle la mano en el vientre. Ponle la mano en el vientre. Suelta. Suelta. Ahora. 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 Dale libertad, que te está tocando el Espíritu de Dios. Ahora. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Todo espíritu del diablo. Toda cadena del infierno se rompe ahora. Toda malicia se rompe ahora. Oh no. A tu eco, totoposo. Ahí está Dios libertándote en el nombre de Jesús. Libre. 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 Alguien que abore, por favor. Alguien que abore, por favor. No escucho al pueblo que abora. No escucho al pueblo que clama. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. No lo escucho. Alguien que abore a Dios. Que hay liberación, hermano. Hay sanidad. Hay cambio. Se ve el diablo. Se van los demonios. Oh, gloria. Oh, gloria. Hay liberación ahí. Hay liberación. Las personas que están ahí en el suelo, tráiganlo en el aire para acá, por favor. Tráiganlo para acá. Miren cómo me lo levantan y me lo traen para acá. Acérquenmelo. Ya terminamos ya. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a ver cuál es más fuerte. Si lo que Dios le está dando a él o lo que está dentro de él. Candelo sale ahora. Toyo, Toyo no. Te va a quemar si no lo deja libre. Si no lo deja libre, te vas a quemar. Hay un fuego que está viniendo ahora. Toyo, Dios. Mira, se está quemando. Tira un grito y sal de él. Tira un grito y sal de él. La iglesia solamente adora. Y por favor, la iglesia solamente adora. La iglesia solamente adora. Que viene el fuego. No va a aguantar, no va a aguantar, no va a aguantar. Ahí viene la liberación. Ahí viene la liberación. Ahí viene la liberación. Ahí viene la liberación. Se le acabó el tiempo al diablo con la juventud. Se le acabó el tiempo al diablo y los demonios. Ahí viene el fuego. Espíritu Santo, ven ahora. Espíritu Santo, ven ahora. Ven ahora, ven ahora, ven ahora, ven ahora, ven ahora. Ven ahora. Ahí está la liberación. Ahí está. Ahí está la liberación. Montolio, ponle la mano en el estómago. Que va a salir. Si no se va, se va a quemar. La iglesia aclama. No te entretenga, no te entretenga. Que hay espíritus que se transmiten aquí. El reino de los cielos tiene que ver con echar fuera demonios. Hay gente que te danza en lo oculto y están endemoniados. Hay que tener cuidado. Sigue aborando que hay una liberación. Si no sale, se quema. Viene, 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 viene. La iglesia aclama. Yo quiero que todo el mundo abra la boca. Aborando a Dios que el fuego está cayendo. El fuego está cayendo. El fuego está cayendo. El fuego está cayendo. Mira, mira, está gritando el demonio ahora. Está gritando, está siendo libre ahora. Tira un grito y sal. Sal, 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 sal. Mira, mira, mira. Sal, sal. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Libre! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Espíritu de Dios? Déselo con vida. Ahí está Dios ya sobre él. Pues traten de pararlo a él. No sé si se puede o si no, déjenlo ahí con la gloria en el suelo. Que hay gloria que matan. Liga, está aquí todavía. Déjenlo ahí tranquilo, que ya Dios lo hizo. A su nombre. ¿Cuántos creen que todavía hay poder? ¿Cuántos creen que todavía hay poder? Sacubre a alguien, dile, Dios cuenta contigo, no te dañe. Dile, cuidado, si vende lo que Dios te dio. Dile, dile muy fuerte lo que tú tienes adentro. Hay países que te esperan. Yo quiero profetizarle a alguien. Sí, hermano, porque hay gente que nada más profetizan golpeando a la gente. Yo también te vine a acelerar. Y vine a decirte de parte de Dios que República Dominicana es grande, pero te queda muy pequeño a ti. Alguien tiene que abarar conmigo todavía. Tu simiente no es para una sola nación. Dios le digo a Jeremia, tú no eres profeta de un país. Tú eres profeta a las naciones. Dios lo que le está diciendo, tu profecía tiene alcance. Tu profecía se extenderá hasta en lo último de la tierra. Y eso fue lo que Dios me dijo, profetízale a esta generación. Y dile que ellos no simplemente visitarán Colombia. Dile que ellos no simplemente irán a Ecuador. Ya eso es algo normal, hermano. Hay gente que pisarán África y están aquí. Escríbalos. Alguien tiene un apunte por ahí. Porque quiero embarazar a alguien de esta profecía. Te veo predicándole a gente africana. Te veo, veo gente predicando aquí. A una multitud de medio millón de gente en África. En un desierto. Alguien que agarre esto, diga conmigo, yo lo agarro. Es contigo que alguien está hablando. Se desata algo sobre este pueblo. Se desata algo sobre esta generación. Se desata algo. Algo se está desatando. Levanten la mano la gente de la vega ahora. Hay algo para ustedes hoy. Dios dice, le doy a ustedes para que lleven a la vega. Ustedes son uno de los pocos remanentes. Dice Dios que van a marcar la historia de la vega. Yo quiero que ustedes oigan lo que Dios está hablando. Porque Dios ha visto su sacrificio. Dios ha visto su esfuerzo. Y Dios dice, yo recompenso a todo aquel que me honra. Y veo honra de Dios que vienen para ustedes. Yo quiero que los de la vega levanten la mano. Estoy hablando de la gente de la vega. Alguien tiene que agarrar conmigo todavía. Veo algo que Dios va a hacer. Hay una extensión que Dios hace en la vega. Algo se está alterando. Alguien tiene que agarrar conmigo, por favor. Algo se está alterando. Dice Dios, no vuelven igual para allá. Algo ha pasado en ustedes. Algo ha ocurrido en el nombre de Jesús. Denle un aplauso, que él quiera Jesús. Este hombre quiera Jesús. Vamos a ver. Vayan preguntándole. ¿Ustedes quieren a Jesús? ¿Ustedes quieren a Jesús? Pasen por acá. Denle un aplauso a esos jóvenes. Por esos jóvenes, vengan. Corra, corra, corra. Yo quiero que alguien tenga el apunte. Denle un aplauso para este hombre también, que quiera Jesús. Vamos, con vida, con vida. A eso fue que vinimos a salvar almas. Viene otro más. Amado, esto está fuerte. Que cuando la gloria cae, no hay que llamar a nadie. Alguien tiene que aborar la gloria de mi papá en esta hora. A su nombre, gloria. A su nombre, se atoma la gloria. ¿Cuánto abora a Dios todavía? Aleluya. Oh, gloria a Dios. A su nombre. Bendigo la vida, hermanos, de todos los profetas que están aquí, todos los evangelistas, que suspendieron actividades para estar aquí con nosotros. Lo honro por eso que ustedes han hecho. Lo honro por eso que ustedes han hecho.